Música Estos últimos días se habló muchísimo de la violencia de género y nosotros creo que entre todos podemos solucionar el tema pero ¿cómo podemos hacerlo? Principalmente escuchándonos y es por eso que hoy elegimos un testimonio de una chica muy valiente que quiso contarnos de qué se trata la violencia de género en primera persona y te voy a recalcar algo, en una parte de la entrevista ella nos cuenta donde ella hizo la denuncia un día lunes y el martes ya estaba hablando con una psicóloga que la pudo contener después ella pudo ir a un refugio y hoy pudo contar la historia lamentablemente la tiene que contar de espaldas porque todavía en su realidad existe una persona que puede seguir dañándola pero sin embargo hoy tiene otra vida hoy puede cambiarse, puede vestirse y puede actuar como una mujer que puede salir a la calle como cualquiera de nosotras sin la necesidad de que alguien la hostigue esta es la historia en primera persona de la violencia de género Música ¿Qué situación tenían? ahí bueno, yo venía ya desde, o sea con el papá de mi hija desde los 16 años más o menos ¿Tenés 23? 23, claro, yo a los 17 yo quedé embarazada así que, y de ahí bueno, siempre uno cuando está de novia no pasa nada, no ve otras cosas ya cuando comenzó la convivencia ahí comenzaron los problemas entonces comienzan así, con un tono de voz alto que uno no se me imagina él me puede llegar después, ¿no? a golpear y de ahí bueno, las descalificaciones que vos sos esto, vos sos aquello y creo que influye mucho también eso lo que es, si bien se llega a una violencia física pero para mí la violencia que comienza es la psicológica que no te podés separar de esa persona porque vos dependés de esa, tanto económicamente entonces es como que sentí una dependencia de esa persona y quizás yo no me llegué a dar cuenta de todo o sea, de cómo empiezan así digamos, uno ya después, ¿qué pasa? todo eso sí pero en el momento en el que está ahí no, no se da cuenta o sea, uno sigue perdonando, sigue, sigue, sí, bueno, sigamos porque decir, no, yo pensaba en mi caso yo voy a desarmar la familia y yo digo, si yo voy y lo denuncio, ¿qué me va a hacer después? entonces decía, no, una vez que él, para que yo no vaya a denunciar me golpeó en las piernas, que yo no podía caminar me pegaba de la cara para abajo porque decía que así no se veía entonces si alguien me veía, nadie se iba a saber que me golpeaba porque yo en la cara no tenía nada ¿y vos nunca pudiste contarle a nadie? no, no, yo nunca, no contaba a nadie incluso yo llegaba a creer o sea, porque él me hacía también de sus palabras que yo tenía la culpa entonces como yo tenía la culpa, digo, no, si yo voy a decirle a alguien yo tuve la culpa de que él me haya golpeado yo no salía, no tenía amigas yo me perdí en esos cinco años porque yo en cinco años estuve así que no tenía amigas, no hablaba con nadie por ahí si a mí me preguntaban, por ejemplo, a mi casa de mis padres tampoco iba, o sea, porque me prohibía también y por ahí si yo estaba por decir algo de más yo lo miraba y ya me estaba mirando, agachaba la cabeza y seguía, digamos, era como muy dependiente de todo si yo decía algo tenía que esperar la aprobación de él para ver si yo lo podía decir ¿te acordás de alguna imagen, alguna foto en tu cabeza donde vos digas, a partir de este momento yo quise hacer el click? sí, yo lo tengo como al último gran golpe digamos que esa vez me había ahorcado o sea, yo había quedado casi ahí al borde al borde había quedado esa vez gracias a mi hija estaba en el jardín así que no, ella no me había visto y ahí creo que llegué ya a un borde un borde que esa vez yo no me acuerdo tampoco por ahí hay cosas que no me acuerdo de eso que cómo salí de mi casa porque me había encerrado encima porque yo no salga yo me acuerdo que me encerró o sea, y él se fue, digamos me dejó así como estaba porque en lo que me ahorcaba y más antes como me había pegado piña en el estómago ya me había quedado sin aire ya y en eso agarró un cable del DVD porque cualquier cosa agarraba entonces en lo que quedé yo quedé ahí como que me había desmayado entonces yo quedé ahí y en lo que yo cuando yo reacciono yo empecé a ir y quería abrir la puerta estaba encerrada las ventanas todas cerradas entonces hasta que logré salir por una ventana salí yo por la ventana y fui a buscar a mi hija al jardín y no, entonces yo ¿y cómo llegaste a vivir en un refugio? porque fue la primera denuncia que yo hice me costó, ¿no? también porque si bien yo había logrado separarme del papá de mi hija yo fui a barrio y hablé primero con mi papá y mi mamá y dije, miren yo tomé esta decisión quería que me apoyen para que yo también poder y me he dicho, bueno me han preguntado por qué en todo esto ellos tampoco sabían nada y nos juntaron a los dos y él empezó, sí, porque ella hace esto hace lo otro es así, es así entonces, o sea, como que me empezó a echarme culpa de cosas a mí que no eran así entonces ahí yo agarré reacciones y le dije, pero acaso vos no estás diciendo lo que vos me hiciste le dije yo así y yo agarré y mi papá me miró así y yo agarré y le dije él me pegó le dije yo así entonces mi papá, claro al no saber que él le hacía esto y me miró así y me dijo ¿por qué? te quedás callada no me has dicho nada no has contado nada sí, pero es que yo no sabía qué hacer y bueno y de ahí, bueno se enteran y ellos también, digamos como que me traen otra vez a su casa todo pero este igual él él después me dice yo te voy a hacer la vida imposible a vos porque vos eras mía o sea, vos sos mía y ese tenía como todo ese poder la idea de posición claro y me dice vos sos mía si vos no sos mía no sos de nadie más ¿y por qué fuiste esa primera denuncia? porque esa vez también iba a buscar a mi hija y claro empezamos a discutir yo estaba medio tomado yo le entrego el bolso empiezo a sacar toda la ropa así a tirarla pero esta ropa no me mandé es que no sé qué y yo lo miré así y yo agarré la agarro a mi hija le digo no, no te la lleves entonces no te la vas a llevar no, que yo me la voy a llevar encima la tira la estábamos tironeando entre los dos en lo que la tironeamos yo logro sacársela la metí adentro y le cerré la puerta porque ella ya lloraba entonces cuando yo hice esto me volví a dar la vuelta él ya se me venía encima entonces yo agarré y como yo dije él nunca más me vuelve a pegar entonces yo me paré frente a él y le dije vos nunca más me volví a pegar y en lo que él se me venía yo empecé con las manos con los pies con todo o sea defenderme en eso logra tirarme él al piso y en lo que yo caigo había un pedacito del cuchillo cuando se le sale queda el filo yo agarré eso o sea yo agarré eso y le hice así retrocede y en eso yo empecé a buscar el teléfono también entonces yo marqué el 911 entonces él agarró retroceden y se fue a dar la vuelta para sacarla a mi hija en eso me vuelven a llamar del 911 porque parece que escucharon nada más dice señora dígame el domicilio y le dije el domicilio nada más cortar a los 5 minutos llegó el 911 y él seguía ahí adentro entonces van agarrados bueno han entrado el policía lo sacan todos porque se había ingresado hasta mi domicilio lo sacaron y esa vez que yo estaba haciendo la denuncia incluso seguía teniendo miedo de haberle hecho la denuncia y yo le pregunto al policía y esta denuncia él se va a enterar si me dice nosotros lo tenemos que notificar bueno me explican y era un sábado y yo todo eso volví a mi casa ya había hecho la denuncia y yo me estaba moriendo porque digo cuando se entere que yo le hice la denuncia me volví a buscar puse qué hacer en un caso de violencia familiar y ahí salían un montón de páginas y una de las que salía era de la ciudad judicial de la OIF de la oficina de violencia familiar y ahí decía si necesitan ayuda acudir a la oficina el lunes a la mañana me fui hasta ahí me fui hasta ahí y cuando entré me dicen no acá se reciben denuncia nada más y yo le digo yo hice una denuncia el sábado no es que si la hiciste el sábado no ha llegado todavía y no dije nada más y ya me estaba yendo y no sé la señora no sé qué me habrá visto o en el estado en el que yo llegué que me dice esperá y me dice qué es lo que pasó y bueno yo le cuento y en eso yo cuando empecé a contar yo lloraba no podía me dice no espera tranquilízate ya te voy a hacer que te asesore y como que era la primera vez que yo contaba todo lo que me pasaba yo lloraba digamos por todos los episodios porque era como que ahí se me venían todos los cinco años así y cuando yo le contaba me hizo esto me hizo lo y me miraba es la doctora que me atendió me miraba así y me dice ¿por qué no denunciaste antes? me decían y yo es que yo no podía lo único que yo decía yo no podía yo no podía les decía entonces y yo le digo pero yo tengo miedo ahora le digo porque él va a volver a buscarme y Agarro dice bueno yo te voy a derivar al programa de violencia familiar yo le dije bueno le dije si ahí me van a ayudar yo le digo bueno entonces gracias a Dios fue rápido porque yo fui un lunes al martes ya me llamaban del programa al miércoles ya fui y ahí bueno cuando pueden contar otra vez las historias ya estaban con una psicóloga y como habían sucedido en esos cinco años un montón de cosas un montón de tramas ahí porque yo empecé a contar todo estuve como más de dos horas ahí contando todo lo que me había pasado durante cinco años y también había historias de abuso entonces cuando yo le empecé a contar lloraba y lloraba y lloraba y la psicóloga bueno trató de tranquilizarme primero y tratar de y sus historias de abuso sí porque yo este bueno con él también porque también uno llega a decir no y él me me sujetaba tanto para o sea para tener relaciones que yo no quería y yo me acuerdo ya las últimas veces yo miraba la pared y lloraba de ahí bueno hasta que le conté todo eso a la psicóloga todo entonces había como también otra trama claro con que vos necesitabas aislarte claro me dice no y dice mirá si a vos me preguntaron ¿te parece que vas a un lugar y me explicaron cómo era el lugar dice esto es un hogar donde vas con tus hijos tenés psicóloga tenés todo vas a estar cuidada segura y yo le digo sí porque me volví a buscar o sea lo que yo sabía era seguro que me iba a volver a buscar entonces yo le dije que sí bueno desde ahí ese miércoles me llevan me voy a buscar a mi hija al jardín y me llevaron y bueno me explicaron cómo se manejaba todo el refugio y llegué y uno también fue como muy ¿cuánto tiempo estuviste ahí? estuve dos, tres semanas más o menos es un proceso que va a pasar y uno después cuando lo recuerda lo ve y puede hablar porque yo como le digo antes lloraba cuando yo hablaba y ahora no yo pues decía yo pasé por estas situación yo pasé por esta situación y por ahí hay que tener también mucha fuerza de voluntad y ser firme en la decisión que uno tome si basta o no es basta las personas que por ahí te rodean a veces hay que dejarse también ayudar por las personas que se rodean si has visto que la mujer o que sospechás de que la mujer está pasando por un hecho de violencia seguir ahí porque la mujer también no se deja no, no, no no se deja pero hay que estar ahí, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí, seguirla y no dejarla por ahí si te corre no, no importa si te corre seguir ahí al lado porque en algún momento la mujer también va a decir basta y ahí seguir ahí seguir ahí que hoy son las personas esas que siguen ahí conmigo más allá más allá que la entrevista la des de espalda por miedo a que esta persona vuelva a aparecer en tu vida y te vuelva a causar bastantes inconvenientes yo me quedo con algo que no ven los lamentablemente no van a poder ver los que miren el programa que es ese orgullo enorme que se te nota en los ojos por haber pasado muchas cosas y evidentemente voy a asimilarla de manera tal si esto de la vida me dio limones pero sabes que Tomás hice limonada y hoy puedo salir adelante se puede salir adelante gracias gracias a ustedes